Vallecaucano aún está a tiempo de sumarse por medio de su solidaridad a la campaña Todos Somos Chocó, una iniciativa que lidera el gobierno del Valle del Cauca para brindar apoyo al departamento vecino, afectado por las lluvias. Quiero darle las gracias a todos los vallecaucanos que nos han colaborado porque hicimos una campaña para poder darle alimentos a nuestros hermanos del Chocó y realmente la respuesta fue inmensa. Se lograron recolectar al cierre de esta semana 18 toneladas de alimentos, las cuales ya fueron enviadas al departamento del Chocó alrededor de 13 toneladas. La jornada se extendió por solicitud de los centros comerciales de la ciudad. Productos enlatados, víveres, artículos de aseo y prendas de vestir son algunos de los elementos que pueden aportar los ciudadanos para sumarse a la campaña Todos Somos Chocó, que se mantendrán hasta mañana martes 19 de noviembre. Para donar, los interesados deben acercarse a uno de los centros comerciales habilitados para la recolección como Chipichape, Cosmocentro, Calima, Palmeto y Holguínez.